Con un tono de voz elevado y el inicio de una huelga abierta de brazos caídos, los profesores de educación superior iniciaron una batalla contra la autoridad supervisora en rechazo a lo que consideran como políticas unilaterales de parte del ministerio, por medio de las cuales intentan imponer reformas que habían sido rechazadas con anterioridad y el intento de deslastrarse de acuerdos anteriores que fueron negociados durante más de siete años. El ministerio ha presentado un proyecto de ley básica relacionado con la unificación de las vacaciones, el cual abarca las variadas necesidades de las que participa el Ministerio de Educación Superior de Túnez. No había sido aprobado ningún proyecto sin la participación de todos y no había sido aprobado ningún proyecto sin la participación de los pensionados. En un movimiento que supera la exigencia de reforma de la educación superior para abarcar la defensa de la existencia de la universidad pública, enfrentando las políticas de privatización de la educación superior y aquellas que obligan a las personas competentes a emigrar debido a las condiciones de trabajo, las soluciones unilaterales y los sueldos que no les garantizan una vida digna. Queremos que nuestros hijos en Túnez se beneficien de nuestro título y preferimos no irnos de aquí, pero nos obligan a salir de nuestro país. Esta no es nuestra elección. A pesar de la severidad de las condiciones climáticas, insisten en rotarse en cuanto a la huelga de brazos caídos y señalan que habrá una escalada en sus acciones.